Ahí Tiene la posibilidad sacar la entrada por cualquier parte, menos por el crédito menos porque por ahí más adelante no, no, pero es claro y la entrada no es como está a tener otro problema creo que ya digamos, casi que me he tenido problemas porque no sé, porque yo no fui a Carolina entonces me siento casi entonces yo creo que ya son yo creo que con gran satisfacción puedo decir lo que le regalo aquí para allá 6 metros, ahí es 6 metros, ahí es 6 metros de hit 6 por 6 6 por 6 6 por 6 4 por 4 kilómetros este, si lo he decir, fundación de Marlos para el mundo entero acá por La Buitrera en la ciudad de Santiago de Cali y pues Don Arnoldo que es un buen hombre que ha donado pues un pedazo de tierra que él ha comprado hace más de 28 años en este sector del Correo de la Buitrera acá en Cali, Colombia la de que le están dando los, déjalo a las personas para que puedan vivir sus problemas hay unos que a veces quieren abusar y pues se exigen y fuera que exigen tratan de invadir pero bueno, esta es parte de la cuando la gente es solidaria en un país donde tenemos que mantener esa solidaridad tenemos que mantener inclusive la palabra la palabra empeñada y la palabra empeñada era que no que era ahí en ese sitio donde lo grabamos anteriormente pero desgraciadamente por el afán de hacer vivienda y que era más cerca de la familia de la señorita pues invadió sin permiso este lote que estamos viendo aquí en este momento y pues señor Alonso tuvo que venir aquí a poder retomar otra vez la negociación del regalo de la donación que él estaba haciendo o ha hecho tanto al señor que estaba don José como a la señorita Carolina Insistimos que la solidaridad es importante pero también la palabra es importante para poder salir adelante en este país que va a entrar en una época del posconflicto entonces este es un buen ejemplo de convivencia de solidaridad y sobre todo de hermandad los que tienen alguna cosa y le dan a los demás creo que Arnoldo se merece un aplauso y ya pues se soluciona ese problema de esta dimensión de este pedazo acá y ya la señorita Carolina queda con su lote para que pueda construir su casita allí porque hay mucha necesidad que en Colombia de vivienda pero también tenemos que proteger los los cerros y se están logrando las dos cosas gracias gracias a la solidaridad a la bondad de Don Arronto campesino de la hueterra acá en Cali con la presión de Don Arronto de Don Arronto de Don Arronto